Las lágrimas de la maternidad espiritual, una conferencia de Monseñor José Ignacio Munilla. Impartió esta charla al Grupo Retiro Emaús de Alicante el 8 de febrero de 2023. Yo creo que no hay nada más mayor que eso, ¿no? Colaborar con Cristo en la salvación de las almas, porque los discípulos de Cristo no solo somos discípulos, somos también apóstoles. La condición de discípulos y apóstoles está integrada. Entonces, quisiera subrayar algún aspecto concreto de qué manera un servidor lleva adelante esa oración por esas almas. Lleva adelante ese servicio por las almas. Y bueno, a esta reflexión que os comparto le he puesto por título, luego os diré por qué, las lágrimas de la maternidad espiritual. También podemos decir, si fuese retiro de hombres, de la paternidad espiritual. Pero bueno, como este retiro va a ser de mujeres, digamos, las lágrimas de la maternidad espiritual. Porque los hombres también lloran, ¿eh? Los hombres también lloramos. No solo vosotras. Eso vaya por delante. Bueno, cuando hablamos de oración, la oración en realidad en la tradición de la Iglesia nunca ha ido sola, desligada, ¿no? Sino que como en la propia cuaresma se nos invita, la oración va ligada al ayuno. Y va ligada también a la caridad. Esos tres consejos evangélicos que en la cuaresma especialmente se nos invitan están unidos. Oración, ayuno y limosna. Son tres dimensiones que están integradas. Acordaros, por ejemplo, cuando el Señor había enviado a sus discípulos a expulsar demonios, vuelven y algunos dicen, algunos se nos han resistido. No hemos sido capaces de expulsar los espíritus malignos de algunos de ellos. ¿Por qué se nos han resistido? Y entonces el Señor les dice, es que esta clase solamente pueden ser expulsados con oración y ayuno. O sea, Jesús liga la oración y el ayuno, y la oración y la penitencia. Es que vosotros habéis ido allí y no habéis ido con todas las armas. Es curioso ese pasaje evangélico, ¿eh? Habéis ido ahí a luchar sin haberos armado plenamente. Es que esta especie, le responde Jesús a los discípulos, esta especie solo puede ser expulsada con oración y ayuno. ¿A dónde habéis ido vosotros allí? Esta batalla es una batalla que en el fondo es contra los espíritus malignos. No nos equivoquemos de enemigo. No estamos luchando contra la cabezonería de una persona. Hay algunos que son un poco cabezones. A ver si se convierte. No, un momento, nuestra batalla no es contra la cabezonería de uno o contra la pereza de otro. A ver, nuestra batalla es contra los espíritus malignos, ¿no? Que se resisten a que un alma se abra la conversión. Se resisten. Hay una gran batalla detrás de la conversión de cada alma. Una gran batalla. San Pedro Crisólogo, pues un padre de la Iglesia, insiste como estas tres dimensiones, oración, penitencia y caridad, que es otra manera de hablar de oración, ayuno y limosna, ¿no? Oración, penitencia y caridad, estas tres dimensiones están íntimamente unidas. Y si tú las desligas, pierden fuerza, pierden intensidad, pierden eficacia, pierden fecundidad. Por lo tanto, ¿no? Oración, penitencia y caridad, tenemos que entenderlas siempre unidas. Fijaros, el doctor de San Pedro Crisólogo, lo voy a buscar, dice así. Dice, la oración llama, el ayuno, la penitencia, intercede y la misericordia, la caridad, recibe. Entre las tres están combinadas. Eso es como cuando los futbolistas van a lanzar, pues una falta desde fuera del área y entre ellos se dice, venga, yo amago y tú pateas. O sea, a ver, hacemos aquí una, pues hacer una estrategia combinada. No solo ahí es el que se pone la barrera y luego se aparta, hay que combinarse, ¿no? Dice, la oración llama, la penitencia intercede y la caridad recibe. Vosotras, en vuestro, ese ministerio, ¿no?, de servidoras, pues yo creo que tenéis bastante claro, o por lo menos es más fácil, ¿no?, tener claro la oración, porque voy a rezar por todas las que vayan a ir, voy a tomarme en serio, de rezar por todos los que van a ir al retiro. Y además vamos a poner allí el Señor expuesto 24 horas por si hubiese alguna duda. Y además vamos a encomendar el fruto del retiro a monasterios contemplativos. Esa dimensión está bastante clarita, clarita. Otra cosa es que recemos bien como debe de ser, pero por lo menos en la manera de estar organizado vamos a ser claros que eso está bastante remarcado. La oración llama. También creo que está bastante remarcado el tema de la caridad, porque a las servidoras de Maús se les educa, se les sensibiliza para estar atentas a cualquier necesidad que una persona pueda tener, para acogerlas y tratarlas en palmitas, ante cerros, ¿no?, para que la caridad sea máxima. Cuando una persona viene y uno en su manera de acoger, etc., todos son detalles, todos son detalles. Y esa caridad en la acogida me parece que está bastante remarcada. No hay detalle que no esté pensado. Un poco en ese retiro de Maús. El hecho de que haya una proporción tan grande de servidoras por caminantes, porque la proporción es grande, yo creo que es también un signo de que la caridad se cuida al máximo. Igual no está suficientemente remarcado el tercer aspecto, del cual quiero hablar yo, el de la penitencia. Ese me parece a mí que no está tan remarcado, ¿sabes? Y por eso me he atrevido a poner como título Las lágrimas de la maternidad espiritual. Porque ese aspecto de las lágrimas, de la penitencia, la oración llama. La penitencia intercede, las lágrimas interceden. Y la caridad recibe o alcanza. Pero este aspecto quizás es el que más nos olvidamos, ¿eh? Y además si os fijáis en nuestro tiempo, esto es así. Lo de hacer oración, pues incluso fuera de los parámetros eclesiales, pues no está mal visto. Bueno, está bien relajarse un poco y tal, ¿no? Se confunde oración con relajación, pero bueno, no está mal visto. Ahora, lo de penitencia y tal, eso sí que ya enciende todas las alarmas, ¿sabes? Claro, lo de sacrificio, penitencia, mortificación, bueno, bueno, ahí ya los plomos saltan. Claro, porque el maligno hay la chirría, ¿sabes? Ahí sí que estamos poniendo el acento verdaderamente en donde estamos llevando el don, la eficacia de la oración al máximo. Porque la oración sin la penitencia no llega a ser eficaz. Falta una intercesión, ¿no? Por eso he querido titular a mis reflexiones, que no van a ser largas, pero las he querido titular con este nombre, Las lágrimas de la maternidad espiritual. Y me he servido de un artículo que me llegaba estos días, por ahí, me ha llegado un artículo escrito en una revista teológica, por un obispo, por don José Rico, que a unos le conoceréis, que es el obispo de Jerez, que es un hombre, aquí cada obispo tiene sus dones, cada obispo tiene sus dones, pero él es un gran teólogo, un cristólogo, muy conocedor de la patrología, y bueno, pues aquí cada uno se arrima. Yo soy de los que, a ver, me arrimo aquí, me arrimo allá, obviamente conoces los dones y las virtudes de cada uno. Y don José, cuando vi que había escrito este artículo, era una revista, Aurencia, una revista teológica, titulado Las lágrimas del obispo. Bueno, yo lo aplico a vosotras, porque aquí estamos llamados a participar todos de estas lágrimas, para que nuestra vida, nuestro ministerio, nuestro apostolado, sea fecundo. Bien, voy a hacer un repaso de los textos evangélicos en los que se habla de las lágrimas, de las lágrimas de Jesús y de cómo Jesús también se posicionaba ante las lágrimas del mundo. Hay un texto que solemos citar muy poco, que es Hebreos 5, 7, que dice, ¿no? Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo. Fíjate. Es decir, que la oración de Jesús fue a gritos y con lágrimas. Nosotros es que hemos pensado que la oración es una relajación, hemos confundido eso, ¿no? Jesús no parecía muy relajado en Gesemani, ¿qué vamos a decir? O sea, estaba sufriendo, sufriendo, ¿no? Un apóstol de Cristo es alguien que participa de sus lágrimas, ¿no? Ese es un texto clave. Otro texto, el del Dominus Flevit, los que habéis estado en Jerusalén, ¿recordáis esa capilla? Esa capilla inolvidable, teniendo delante, ¿no? El monte de los Olivos, teniendo delante Jerusalén y una capilla desde la cual se lee el Evangelio y Jesús viendo Jerusalén lloró y dijo, ¿no? Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a los profetas y a los que te son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunidos como la gallina a sus polluelos debajo de las alas, pero no habéis querido, ¿no? Es decir, Jesús llora de dolor por el rechazo. Llora con una función de reparación, cargando sobre sí el pecado de esos que están rechazando la salvación. A Jesús le duele, ¿eh? Le duele el rechazo de la gracia. Jesús sufre por ello, ¿no? Es una buena pregunta, ¿no? La de decir, yo, a mí me duele eso, ¿no? Yo sufro, yo sufro viendo, ¿no? Pues como las almas se alejan de Dios. Sufro por ello, ¿no? Hay muchas madres que sufren por sus hijos, porque sufren porque ven a sus hijos alejados, etcétera, ¿no? Y las madres sufren. Y yo cuando veo una madre sufrir por eso, digo, mira, estás bien encaminada. Porque puestos a sufrir, sufre por eso. No sufres por tonterías, ¿sabes? Sufre por eso. Te digo yo que el que no sufre por eso, sufrirá por bobadas, ¿eh? Sufre por eso. Sufre por lo que es verdaderamente importante, ¿no? Jesús lloró. Las suyas eran lágrimas de dolor, ¿no? Y también está el episodio, el episodio de Lázaro. Que cuando Lázaro muere, Jesús va a verle, y allí dice en Juan 11, 35, Jesús se echó a llorar, ¿eh? Se echó a llorar. Y por cierto, es el versículo, no sé si sabéis esta anécdota, es el versículo más breve de toda la Sagrada Escritura, ¿eh? Sabéis que la Sagrada Escritura se dividió en el siglo XVI en versículos, ¿no? Pues el versículo más breve, que tiene menos palabras, que solo tiene cinco, es Juan 11, 35, Jesús se echó a llorar. Es un solo versículo. Quizás cuando dividieron en versículos ese texto, les pareció tan impresionante esto, que lo dejaron como un versículo aparte. Jesús se echó a llorar. Jesús llora con los que lloran, porque la gente de allí está llorando. Jesús llora por los que lloran. Y yo creo que también Jesús llora por los que no lloran y deberían de llorar, ¿sabes? Porque también esa es otra, ¿eh? Que quizás es el mayor dolor de todos. Llorar por los que no lloran y están a por uvas. Y no... Y entonces, las lágrimas de Jesús ante el sufrimiento por la muerte de Lázaro son unas lágrimas que nosotros nos... en las que aprendemos de Jesús a llorar, a compartir el sufrimiento del mundo. Jesús puede decir, ¿no? ¿Quién llora sin que yo no llore con él? ¿Quién ríe sin que yo no ría con él? Estamos llamados a que nuestra oración sea una oración, pero que participe de los sentimientos del corazón de Cristo. A llorar y sufrir por lo que acontece en el mundo, ¿no? Ha ocurrido ahora lo del terremoto. No es normal que lloremos. Es normal que lloremos. Quizás el hecho de que ante una situación así quedemos impasibles no es normal. Lo lógico es que lloremos. Lo lógico es que también participemos de alguna manera de esa pasión. Y fijémonos también en las actitudes de Jesús ante quienes lloran. Porque esos tres textos a los que me he referido hablan de las lágrimas de Jesús. El de la carta a los hebreos en los que dice que Jesús a gritos y con lágrimas suplicaba a Dios. El del Dominus Flevit Jesús lloró al ver que Jerusalén no le acogía y lloró ante la muerte de Lázaro, ¿no? Pero también es muy interesante ver otros textos en los que Jesús se posiciona ante las lágrimas. Uno es el de las bienaventuranzas, obviamente. Jesús proclama bienaventurados a los que lloran. Bienaventurados los que lloran porque serán consolados. En su obra Jesús de Nazaret Benedicto XVI distingue entre las lágrimas de la desesperanza y la de quienes se conmueven ante la verdad y se convierten. Estas son las lágrimas que Jesús proclama bienaventurados los que lloran. Se conmueven ante la verdad, ¿no? Son las lágrimas de los que lloran enfrentándose al poder del mal. Son lágrimas que no pactan con el mal, ¿no? Jesús proclama bienaventurados a los que derraman lágrimas de dolor, de arrepentimiento por el propio pecado, por el del prójimo, por el de un mundo que es insensible hacia el destino de los más débiles. Jesús proclama bienaventurados a los que lloran, ¿no? y ojalá nosotros, ¿no? Pues seamos destinatarios de esa bienaventuranza. También hay otro pasaje, el de Lucas 7, 13, ese encuentro de Jesús con la viuda de Naín, la viuda de Naín que había perdido a su hijo único. Tú fíjate, viuda y pierde a su hijo único. y en ese momento, ¿no? Pues se está encontrando la misericordia con el corazón absolutamente desolado, ¿no? Y lo que es impresionante es que dice que las lágrimas de aquella mujer, el poder de sus lágrimas, provocan la compasión de Jesús y obtienen el don de la vida, el don de la resurrección. es una mujer que es imagen de la iglesia, imagen de vosotras, imagen de todos nosotros que lloramos por los hijos muertos por el pecado mortal. A ver, tenemos hijos que están muertos por el pecado mortal. El pecado mortal es una muerte, es una muerte en el alma y el Señor quiere llamar a la resurrección a las almas por la vida de gracia. Comentando ese texto, Figaro, San Juan de Ávila le escribía al entonces arzobispo de Granada, ¿no? Y le decía, le quería decir que no dejase de llorar por las almas que Dios le había encomendado. Le dice, aprenda a vuestra señoría a ser mendigo delante del Señor y a importunarle mucho, presentándole su peligro y el de sus ovejas. Y si verdaderamente se supiere llorar a sí y a ellas, el Señor que es piadoso le resucitará a su hijo muerto, porque como a Cristo costaron sangre y las almas, han de costarle al prelado lágrimas. Le dice a San Juan de Ávila, al obispo de Granada, a ver, a ti te tienen que costar lágrimas las almas. Tú tienes que llorar pidiendo la conversión de las almas, ¿no? Es impresionante, ver San Juan de Ávila, San Juan de Ávila entiende así el apostolado, él lo entiende de esta manera. Es que no sé si somos conscientes de lo que he dicho antes, de la batalla que supone la conversión de cada uno de nosotros. Otro texto, Lucas 8, 52, Jesús se compadece ante Jairo, el jefe de la sinagoga quien le suplicaba por su hija, ¿no? Cuando llega a su casa, allí, sin embargo, corrige a las plañideras, fíjate, porque dice, todos lloraban y hacían duelo por ella, pero él les dijo, no lloréis porque no ha muerto, sino que está dormida. Ellos se reían, se reían de él, ¿no? Es decir, que lloraban y se reían, llanto y risa expresa una incredulidad que merece el reproche de Jesús. A las plañideras que pasan de las lágrimas a la risa, en el fondo, él les dice, no tenéis esperanza, vuestras lágrimas de antes eran lágrimas de falta de esperanza y vuestra risa de ahora es risa de falta de esperanza, Jesús quiere que nuestras lágrimas sean lágrimas con esperanza. Otro texto, Lucas 7, 37, Jesús recoge las lágrimas de arrepentimiento de aquella mujer pecadora. En esto, una mujer que había en la ciudad, una pecadora, al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, vino trayendo un frasco de alabastro lleno de perfume y colocándose detrás junto a sus pies llorando, se puso a regarle los pies con las lágrimas, se los enjugaba con los cabellos de su cabeza, los cubría de besos y se los ungía con el perfume. Los padres de la iglesia han visto en este texto de aquella mujer pecadora, pues por una parte, el arrepentimiento y las obras de caridad. la iglesia unge a los pequeños, como aquella mujer estaba ungiendo en los pies de Jesús y los lava con las obras de caridad, igual que aquella mujer estaba lavando con sus lágrimas los pies de Jesús. aquella mujer pecadora pasa a ser imagen de la iglesia que unge con sus sacramentos y con sus obras de caridad está lavando, lavando las almas. Otro texto, el de las negaciones de Pedro, Lucas 22,6, Pedro negó tres veces y el Señor volviéndose le echó una mirada y saliendo fuera lloró amargamente. Pedro que llora amargamente, pero que sin embargo Jesús le mira, ¿no? Le mira a Pedro y le mira con una mirada de consolación, no de reproche, sino de consolación a quien estaba llorando. San León Magno equipara la eficacia de estas lágrimas al bautismo. Hay un bautismo de lágrimas, ¿sabes? Hay un bautismo de lágrimas. Las lágrimas del arrepentimiento lavan las culpas y nos preparan para servir a Dios. Otro texto, Juan 20,15, Jesús consuela a María Magdalena, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? ¿Recordáis ese texto? Estaba María afuera junto al sepulcro llorando. Mientras lloraba se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados, uno en la cabecera, otro en los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan, mujer, ¿por qué lloras? Ella les contesta, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se vuelve y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Jesús le dice, María. Ella se vuelve y le dice Ramuni, que significa maestro. Dice San Gregorio Magno que la pregunta que le dice Jesús, ¿por qué lloras? Era una pregunta que lo que quería es que generara en ella que creciese su deseo de encontrar a Jesús, para que ella expresase, ¿por qué lloras? porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. ¿Por qué le hace Jesús esa pregunta? Para que de esa manera todavía ella crezca en deseo, en deseo de recibir a Jesús. La verdad es que las lágrimas de María Magdalena son lágrimas bien orientadas. ¿Yo por qué lloro? Lloro porque porque no tengo a Jesús. La verdad es que sí que lo tenía, estaba con él, pero sufría, sufría porque pensaba que no lo tenía, que no lo tenía, ¿no? Lo que es curioso es que cuando ella estaba llorando y había suscitado el deseo de ver a Jesús es entonces cuando se le aclaran los ojos y es capaz de reconocerle a Jesús cuando le dice María y entonces ella parece que se le abren los ojos y dice Rabuni, ¿no? Los ojos bañados en lágrimas son los que le permiten ver el rostro de Jesús. Es curioso esto. Los ojos bañados en lágrimas. Voy a hacer memoria de una madre de un sacerdote que era muy amiga de mi madre, las dos eran tremendas, bueno, vaya pareja, eran mi madre y esta mujer que se llamaba Teresa Sudupe, una vasca, vamos, tremenda. Algún día os contaré anécdotas suyas. Bueno, pues ella solía repetir mucho una expresión, decía hay cosas que solamente se ven claras con ojos que han llorado, decía ella. Era una frase suya. Decía hay cosas que solo se ven claras con ojos que han llorado. Entonces, lo curioso es que María Magdalena no reconoce el rostro de Jesús hasta tener sus ojos llenos de lágrimas. Cuando los tiene llenos de lágrimas, entonces nosotros pensamos que las lágrimas te impiden ver bien, pero ojo, si son lágrimas de dolor por deseo de ver a Cristo, te aclaran, te aclaran la mirada, te la aclaran. Luego creo, creo que tenemos que caer en cuenta de ese misterio que hay lágrimas, existen lágrimas de maternidad espiritual. Conclusión, no hay maternidad, no hay paternidad espiritual sin lágrimas. No puedes ser madre si no lloras, no puedes ser padre si no lloras. Eso decía San Juan que le hizo estombo. Dice, tú si no lloras no puedes ser padre. Lo que entonces es que no te duelen las almas, es que no te lo tomas en serio, no te das cuenta de lo que está aquí en juego. Y hay otro texto impresionante de San Gregorio Nacianceno, quien en los últimos días de su vida escribió lo siguiente. Estaba ya despidiéndose, y dice, Me recogeré todo en Dios. Ya no me afectarán las lenguas humanas más que ráfagas de viento. Estoy cansado de las voces del que me denigra o del que me enaltece más de lo debido. Busco la soledad, un lugar inaccesible al mal, donde con una mente unificada busque a mi Dios y aliviar mi vejez con la dulce esperanza del cielo. ¿Qué le dejaría a la iglesia? Y dice, le dejaré mis lágrimas. Fíjate, ese es como el testamento de San Gregorio Nacianceno. ¿Qué le voy a dejar a la iglesia? Le voy a dejar mis lágrimas. Es mi aportación, es mi testamento, te voy a dejar mis lágrimas. A un hijo se le pueden dejar unas lágrimas de testamento. Os voy a decir que una de las experiencias más fuertes que yo tuve como sacerdote jovencito fue un hombre que era médico oncólogo y me acuerdo que me vino a visitar, me enseñó una placa, así de pulmón y tal, y me dice, ¿ve usted esta placa? Me dice, este hombre tiene aquí un tumor en este sitio tal, 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 le queda aproximadamente un par de meses de vida. Me dice, y este soy yo, me dijo, fíjate, era la placa de él. Y me dijo, yo le pediría a usted que me acompañe estos dos meses y claro, fíjate tú, y el hombre tenía con sus hijos, tenía sus luchas, sus problemas, ¿sabes? Tenía muchos, vamos, un hombre, un alma sufriente y me acuerdo que iba escribiendo una carta para cada uno de sus hijos y me la entregaba a mí para que yo, cuando él falleciese, se la entregase a cada uno. Me fue entregando cartas para que después de su fallecimiento yo se la entregase a personas determinadas. Madre mía, ¿sabes? Tremendo, porque además no eran cartas que se metían en el problema de la vida, eran cartas que obviamente a sus hijos les manifestaba su dolor porque hubiesen, porque llegasen a ser conscientes de lo que él había querido transmitirles y quizás el mundo no se lo había percibido, etcétera, etcétera, porque ahí había cartas para mucha gente, ¿sabes? Y la verdad es que cuando yo leí este texto de San Juan Crisóstomo, mejor dicho, de San Gregorio Nación Ceno, eso de que ¿qué le dejaré? Le dejaré mis lágrimas, me acordé de este hombre. Dije, este hombre le dejó sus lágrimas a uno y a otro y a otro. En definitiva, yo lo que os estoy compartiendo es que nuestra oración para que sea fecunda, para que sea eficaz, tiene que ser una oración que esté ligada a la intercesión de la de nuestro sufrimiento delante de Dios, de nuestra penitencia, de nuestro ayuno, de nuestro sacrificio, ¿no? sabemos que como dice Santa Teresa de Jesús, estás en el mundo ardiendo, queridas hermanas, dice Santa Teresa y nosotros aquí estamos distraídas en tonterías, no estamos para eso, estás en el mundo ardiendo y no podemos nosotros ahora mismo tener nuestros corazones y nuestra atención en vanidades y en pequeñas cosas, en tonterías. Mi conclusión es que nuestra oración tiene que ser una oración ligada a la penitencia y a la caridad, en esa tríada indisoluble de oración, penitencia y caridad y posiblemente ¿no? pues como os decía al principio la primera dimensión de la oración y la tercera dimensión de la caridad pues creo que gracias a Dios están suficientemente suficientemente reflejadas en la metodología y tal como se suelen preparar los retiros pero es importante que unamos nuestras lágrimas y nuestra penitencia y nuestro ayuno lo unamos también a esa oración intercesora os recuerdo ¿no? la expresión de San Pedro Crisólogo y me quedo con ella la oración llama la penitencia intercede las lágrimas interceden ¿eh? y la caridad recibe la caridad es el pequeño adelanto del don de la conversión de ese don de la conversión que estamos pidiendo en un retiro de Maús ¿no? es el adelanto son las arras de ello os deseo de todo corazón que vuestra oración esté unida a la de Jesucristo que vuestras lágrimas sean las lágrimas de Cristo ¿por qué sufro en esta vida? por lo que al corazón de Cristo le hace sufrir ¿de qué me alegro en esta vida? de las alegrías del corazón de Cristo yo no quiero sufrir por cosas que a Jesús no le hacen sufrir a veces sufrimos por vanidades tonterías me han humillado vanidades tú me han despreciado pues y sufrimos un montón ¿eh? yo por eso no quiero sufrir oye yo por eso no quiero sufrir ¿estamos sufriendo por eso? pues no yo quiero sufrir por lo que al corazón de Cristo le hace sufrir y yo quiero alegrarme con las alegrías del corazón de Cristo no por bugadas no por vanidades ¿no? yo creo que esa es la conclusión ¿eh? la conclusión a la que llegamos y de esa manera nuestra oración será mucho más eficaz será mucho más eficaz porque a veces hemos desligado los tres aspectos los hemos desligado entonces te pongo un ejemplo tú imagínate una persona que que dice ¿no? es que me distraigo mucho de la oración hago un poco mal en la oración ¿no? y es una persona pues bastante pues llena de caprichos y tal ¿no? le digo haz una prueba despréndete de tus caprichos y dé una limosna seria a los pobres y necesitados pero algo que te cueste de verdad ¿no? haz la prueba ¿a qué ese día rezas mejor? claro 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 que ese día vas a rezar mejor pero si eso no tiene que ver nada ¿cómo que no tiene que ver nada? ¿o te crees tú que la oración es un capítulo aparte de la vida? claro si tú estás apegado a tus caprichos y te desprendes de ellos te digo yo que rezas mejor claro y podemos ese ejemplo es decir si nos tomamos en serio nuestra vida de oración la vida de oración nos introduce en los sufrimientos del corazón de Cristo y del sufrimiento del corazón de Cristo y de sus alegrías y de sus penas llegamos también a lo que es dar nuestra vida en caridad entregar nuestra vida en caridad gratuita y generosa por los demás ¿no? por eso os deseo de todo corazón esto y que sepáis que estamos unidos en la oración de intercesión por ese retiro que tantos esperamos y también os quiero felicitar por el hecho de que estéis a punto ¿no? de bueno pues de de iniciar pues el nuevo Maús en Elche de que estemos a puntito de en esa en esa generosidad que os pedí que me acuerdo que la última vez que vine os pedí que seamos generosos que nos abramos que nos multipliquemos que demos saltos por la diócesis y bueno os lo pedí y yo ahora que está eso en el mismo momento de producirse os agradezco vuestra generosidad y os digo que no que no quitéis el pie del acelerador que todavía nos tenemos que multiplicar más ¿sabes? nos tenemos que multiplicar más y tiene que llegar el momento en el que pues en todos los lugares de la diócesis tengamos esa presencia y esa capacidad de multiplicar los retiros ¿de acuerdo? estoy seguro que este paso que se va a dar ahora también ha sido fruto de mucha oración hecha de esta manera a la que me estoy refiriendo y de muchas lágrimas que han sido ofrecidas con Cristo sin esas lágrimas nos hubiese producido este paso que ahora mismo estamos a punto de dar gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén así finaliza en Radio María la conferencia de Monseñor José Ignacio Munilla titulada Las lágrimas de la maternidad espiritual fue impartida el 8 de febrero de 2023 dentro de un retiro Emaús en Alicante Monseñor José Ignacio